Esta noche en Bailey. Pasaremos revista la crisis económica. Hoy, Carlos Alberto Montaner y sustituyo provisionalmente a Jaime Bailey. Entérate con Bailey. Gracias. Muchas gracias. Así es este nuevo centro. Estación Mega 2 El siguiente programa es un espacio pagado. Esta estación no endosa ni asume responsabilidad alguna por el contenido y las opiniones emitidas en este programa.